Prevenir. Esto tiene que ver con la prevención, con la necesidad de estar atentos. También en otros ámbitos de la vida hay que prevenir. Por ejemplo, hace pocos días, el lunes, día de calor, un chico se fue a bañar con algunos amigos al arroyo Napostá, detrás del hipermercado de Cabrera, el 4100. Aprovechando que estaba lindo, los chicos se metieron y uno de ellos no hizo más pie y comenzó a ahogarse. Por suerte pasaba por el lugar otro adolescente, un poco más grande que él, pero que tenía conocimientos de resucitación cardiopulmonar. Dicen que el chico estuvo muerto, estuvo sin signos vitales durante algunos minutos hasta que este joven logró reanimarlo. El joven, Franco se llama, prefiere no dar notas, prefiere simplemente mantenerse en el anonimato, pero destaca la necesidad de que todos sepan las técnicas de resucitación cardiopulmonar. Pasó ya hace pocos días en Bahía Blanca, volvió a ocurrir a la vela del arroyo Napostá, la prevención es fundamental y los conocimientos también ayudan a salvar una vida. Hay más información. Informe preocupante, la Comisión por la Memoria presentó un lapidario informe sobre la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. En el extenso escrito de más de 450 páginas, los especialistas describen las pésimas condiciones de detención en la que viven miles de internos en las cárceles bonaerenses, en donde se conjugan torturas, hacinamiento, corrupción y connivencia entre guardias y presos. Las irregularidades fueron detectadas en casi 900 visitas a centros de detención que incluyeron entrevistas e inspecciones oculares. Entre los referentes de la comisión figuran el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y el exfiscal bayense Hugo Omar Cañón. Robo en Bordeu, desconocidos forzaron una reja e ingresaron durante la madrugada a la sala médica de Villa Bordeu, en donde se llevaron una computadora. El episodio provocó malestar entre los trabajadores del lugar que en septiembre ya habían sufrido un hecho similar. La sala médica está ubicada en Carmen Ledesma, al 1700, y presta un servicio fundamental a todos los vecinos del sector. Durante la jornada de ayer y de hoy, la defensa de los militares acusados de delitos de lesa humanidad aquí en Bahía Blanca y su uso de la palabra, los abogados defensores estuvieron repasando todas las acusaciones que habían hecho los fiscales y también la querella tratando de refutar algunas de las muy duras acusaciones que pesan sobre los exmilitares presos por delitos de lesa humanidad. A partir de ahora ya comienza el tiempo de los jueces del tribunal que interviene en este caso, que deberá determinar cuál es la condena que le cabe a cada uno de los imputados por estos delitos. A lo largo de todo el juicio, que ya se ha extendido por varios meses, se fueron desglosando algunos de los episodios más traumáticos de la última dictadura aquí en Bahía Blanca y a partir de allí se fue determinando para la fiscalía y la querella la responsabilidad de cada uno de estos imputados en aquellos crímenes. El 17 de diciembre podría ser la fecha elegida por el tribunal para establecer la sentencia contra los ex represores.